De regreso a los espectáculos antes que nadie mejor que cualquiera aquí en Sale el Sol. Así es, oigan, y yo les cuento que en medio del escándalo que provocó el supuesto desplante de Cristiano, da la Belinda, ya ven que estaba ahí, está solo la bandereta, y le bajó la mano en ese momento. Ella estaba con el panderel, ¿cómo le llaman? Pandereta. Pandereta, claro. Exacto, pues ella reapareció y vean de qué manera. ¡Qué belleza! Está envidiosa, ¿no? Así, no, qué bárbaro. Oye, sí se ve espectacular. No, no, está impresionante. Qué belleza, chaval. Y con razón, Cristian, está como está, pero esa mano, árbitro, ¿cómo estuvo ahí? Nada más se desespera un poquito de que le hicieran la broma. Pero dale, dale. Que era el cumple cuando no era, pero Belinda está guapísima. Hermosa, hermosa. Lo que dijimos, hay gente penosa que no le gusta que la volteen a ver y eso del cumpleaños, ¿qué dijeron? Cuídate, Nodal, dice, porque voy yo. ¿Tú te pareces? Pues mira, la verdad está muy bonita, Belinda. Muy bonita, muy chula. Es la más guapa, ¿verdad? Es la más guapa. Totalmente. Oye, aunque ya le veo mucha boquita, no sé ustedes. Sí, se ve más. Sí, se ha hecho sus costuritas. No se ha hecho sus arreglitos, pero se ve bonito. Pero con presupuesto. Con presupuesto. Claro, pues sí. Entonces está caro las cirugías. Sí, con Valentina de Alborno ya conocemos la reacción. No hay mujer fea, sino marido pobre. Exacto. O mal iluminada. Yo voto por mal iluminada. O por ambas. El que se decía doctor Juanjo Duque, que ya le dieron 11 años de prisión. Poco. 11 años. Pero eso, ¿por qué fue? ¿Por qué le dieron 11 años? Por todos los cargos. Es que eran muchos. Eran drogas, posesión de armas y también el daño que causó a varias mujeres. Daños contra la salud. Mira. Y también abuso sexual. Qué horror. Eran un sinfín de delitos. Y su defensor, ¿dónde andará Adame? No sé. Ándale, exacto. Pero se le complicó la vida, le cambió la vida. Fíjate que cuando Alfredo Adame me invitó a comer con el señor Juan José Duque, con este doctor Duque. Era un encanto. Sí, a mí me cayó bien el cuate, pero yo estaba así a esta distancia, lo que estoy de ustedes. Y yo veía y dije, qué raro está este cuate. Tiene una barba aquí y otra barba más chiquita. O sea, si es cirujano plástico, por lo menos que se nivelen las nalguitas de la cara, ¿no? Así es. Entonces, es que él no se puede hacer las cosas a él. Por lo menos se las deje del mismo tamaño, ¿no? Tendría que saber con quién ir, porque ellos no se pueden operar ellos mismos. No, ya sabíamos, supimos que ni doctor, ni cirujano, ni nada. Ay, Dios. Qué desvergüenza.